¿Qué tal youtubers? En este instante quiero compartirles un pedazo de lo que es la encuesta de Inegi 2020. Aquí mismo me encuentro con un representante de Inegi con su respectivo gafete. Bien, para no quitarle más el tiempo, vamos a continuar. Lo invito a que lo presencie. Susana, ¿asiste realmente a la escuela? No, ¿cuál fue el último año de grado aprobado? Secundario. ¿Actualmente Susana vive con su pareja Unión Libre? ¿Es viuda, separada, divorciada? Separada. ¿La semana pasada Suana trabajó? Tenía trabajo pero no trabajó. ¿Se dedica completamente a los quehaceres del hogar? Quehaceres del hogar y trabajar. ¿En total cuántas hijas e hijos que nacieron vivos ha tenido Susana? Pues serían tres. ¿De las hijas e hijos que nacieron vivos en Susana, cuántos han fallecido? Dos. En algún momento les contaré esa parte. Saludos para todos. Gracias por estarse suscribiendo. Eso sería todo. Muchas gracias, amigos. Te comento que posteriormente pasaré nada más a algún miembro de... A otro miembro del INEGI para nada más a supervisar que el trabajo que yo hice haya pasado. Exactamente. ¿Puedo pegarle etiqueta? Claro que sí, péguela. Bueno, pues, ya que lo están viendo, para todas las personas que reciban una visita por parte de algún representante de INEGI, los invito a que le dediquen un poco de tiempo y paciencia para responder, pues, correctamente cada una de las preguntas que les van a cuestionar. Ahora mismo aquí están pegando lo que es la estampa que representa que esta casa ya fue censada. Así es. Estamos escaneando el código correo. Y ahora mismo van a escanear. Bien, aquí podemos ver. Esta es la vestimenta de un representante de INEGI para que nos sepan identificar porque, pues, igual hay que también tener ciertas precauciones porque es información un poco personal, pero bueno. Esos son los símbolos representativos. Nos vemos, que le vaya muy bien. Saludos. Gracias a todos. Les cuento que últimamente no he grabado videos. Me he encontrado un poco ocupado. Estoy aquí afuera de Lobotec. Recién acabo de tener la entrevista con un representante de INEGI. Realmente les vuelvo a mencionar, si tienen una visita, tomen un momento, unos minutos para responder correctamente. Esto es, pues, parte de una estadística nacional que, pues, es importante. Es muy importante. Así que, bueno, ahí está. Próximamente van a ver más videos. Esto es realmente donde vive Dante Villalobos. Así lo pueden encontrar en YouTube. No olviden seguirme. Soy Dante Villalobos y nos vemos hasta el próximo video. Si vienen mejores cosas, los invito a que no se despeden de mi canal.